Nunca he jugado poliana, güey, ni sé cómo sea, ni nada, güey. Hablamos, ¿verdad? Va. Es chido, es divertido. Sí, está bien vicioso, ¿no, güey? Es divertido, pero el juego se llama realmente... ¿Cómo dices que se llama de este, Teo? Según Google no te enojes, solo que... Si te acabas empotando. Es que no se saben las reglas. Este es por Pacheco. Bien Pacheco, va. Mira, las cargas de ahí. Y yo, va, creo que puedo hacerlo, güey. Creo que esa parte la tenemos cubierta. Gracias, hermano, por el agua. Sí. Seis horas, güey. ¿Qué? Un juego, güey. El Risk sí puede jugar, sí puede durar ese pedo. Ah, no, el Risk sí llega a durar a cinco horas. Ah, qué putiza, güey. Toda la peda. Sí, güey. Pero eso es para gente que no le gusta la peda. Tal vez sería bueno el Risk, entonces, güey. Ah, qué pendejo. Espera, a ver, por la pendeja. ¿Cuántos seguidores ya traes en TikTak, Tadeo? ¿Qué? ¿Cuántos seguidores tienes ya en TikTak? No, yo tenía en todo. A huevo, pinche puto. A huevo, pinche puto. Sí está ahí, güey. Sí está puesto en el número que debe de ser. ¿Qué cosa, güey? Ese güey de su replicarador le digo a ese canal. Sí, 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 sí. Es que ese es el respaldo por cualquier pedo. ¿Tienes un guioncillo y todo eso? ¿Tienes tu guion y todo el pedo? Te lo iba a mandar, pero se me fue el pedo Así que ya Las preguntas no son tan Obscenas No, no son tan obscenas Creo que la única plática que he tenido como que así Muy, este, tocando temas Que no se pueden, como ponerme en YouTube Fue con la niña vegana, güey Hablamos mucho de drogas, güey A la hora de que me puse a editar el podcast, güey Tuve que hacer setenta y tantos Cada vez que decíamos cocaína, mota Y todo ese pedo No pude No lo logré como que No lo logré, fallé, chavos Es que estás ahí arriba Verga, güey, va ¿Este es Pachector? Sí ¿Te llamas Héctor, verdad? Sí, güey Ah, ya Ah, güey, voy ya en el podcast ¿Cómo te llamas? Ah, güey, Héctor, Camilo Sí, no, no Porque aparte nunca ni nos presentamos, güey, ¿sabes? No, porque nada más fue bajado Fue porque fue por una emergencia de pronto Y ya Así fue como se armó el pedo Ya estoy Ya se ve bien Sí, ya se ve bien Es que siento que como que esto es muy abajo Y yo estoy muy arriba, güey Mira, ¿podría ponerme un poco más derecho? Y creo que se soluciona, güey Porque también estoy así Mira, así Y la bajamos un poquito Ahí está A mí parece